Música 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 Que linda, que linda, que linda Solo cuando camina cargo la pipa A puto te invita a bailar Reto, olvido todo yo Solo aquí te veo Te doy bailar el disco, me gusta el movimiento Y no miento, te sientes Ni piernas tu asiento, asesina Ya sabía que esta noche fuego, te Fuego perro duro, busca locura Esta mira como todo sube Su vida Por una noche, hoy hay una mentira Tira pa' acá, te chuto Retresa cuando me beso, let's go Que juego, no es un fuego, no bullshit Nobody, no bullshit This is ready, very ready, fight party Fight party Fight party Fight party F場, mi sabe manejar su buen culo Mami que eso roso Cuémpito hey, en la disco nasty danza Te preparaste durante cuatro horas a horas Eceto tu momento, así que dale bien duro És puro gozo Puro gozo, puro burro puro gozo ¡Vamos! ¡Vamos con las versiones! ¡Vamos! ¡Vamos con las versiones! Dasucks que we cur' de puto puro gozo 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 Dasucks que we cur' de puto puro gozo Dasucks que we cur' de distribute The money side the money The money D Smoke porta puro gozo Das ones I can do it Gozo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!